Al fin podremos volver a viajar. A soñar. Tantos sitios aguardando. Pero solo 15 ciudades llevan siglos preparando tu llegada. Te estamos esperando. Estamos preparados para que vengas. Porque nos alegramos de verte. Hacemos más seguras nuestras ciudades. Para que disfrutes de nuestra belleza, de nuestra grandeza, de nuestro patrimonio. Te estamos esperando. Para que tu primer viaje de este verano sea como lo has soñado. En este viaje empieza por el principio. Ven a las ciudades patrimonio de la humanidad de España. Te estamos esperando.